Vamos sin pena, no te preocupes Es que me estás grabando, caray, mejor ponerte a ti Vamos, siga Listo, concentra Ya Oye, cambia de regla Ahí, bien Un día orando le dije a mi señor Tú el alfarero y yo el barrozo Molde a mi vida, a tu parecer Haz como tú quieras Hazme un nuevo ser Quiero una sonrisa Cuando todos van mal Quiero una alabanza El lugar de tu quejas Quiero tu confianza En la tempestad Eso va Y quiero que aprendan También a perdonar Hoy les hallo bonito